¿Qué hay del Castillo? ¿Podría volver en breve a nuestro país? Pues ya no existe ninguna controversia legal en su contra debido al encuentro que sostuvo con Joaquín, el Chapo Guzmán y así lo confirmó su amiga la periodista Lidia Cacho quien estuvo con ella hace unos días. Hablé con ella la semana pasada, está feliz grabando en Colombia muy contenta, bueno un poco cansada porque la trajeron desde Rusia paseando por toda Europa y sí ya hay muchos planes para que venga México en 2018 ya libró todas las batallas jurídicas lo cual es muy importante, no tiene ninguna acusación eso también y limpiar su nombre y entrar a su país con dignidad creo que muchas personas que la queremos y que sabemos que es inocente y que además fue víctima en muchas formas de un 4 para poder detener al Chapo Guzmán vamos a celebrar, vamos a celebrar su regreso a México. Somos amigas hace más de 15 años y yo por supuesto que siempre voy a estar ahí para acompañarla en lo que ella necesita. Y confirmó que Kate se reunió con sus contadores la semana pasada y no encontraron ningún incumplimiento de la actriz con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno no es la única, hay muchísimas personas en México que están viviendo el acoso y el hostigamiento de parte de Hacienda yo justamente estuve grabando un programa hace mes y medio en Los Ángeles con varias actrices sobre el tema del acoso y el hostigamiento y estuve con ella y con sus contadores de casualidad en su casa y todo ha sido clarificado frente a las autoridades norteamericanas y bueno pues por supuesto que Hacienda va a tener que detenerse y supongo que también 2018 será diferente para ella. Lidia se pronunció en torno a la tragedia de los niños inmigrantes que han sido separados de sus padres al cruzar la frontera con Estados Unidos. Me parece que el mundo sí está preparado para rebelarse frente a un tirano ignorante como Donald Trump y ahí vamos a estar por supuesto para rebelarnos juntos y nadie puede quedar inamovible frente a esta tragedia y tenemos que seguir adelante documentándola desde el periodismo y también desde todas las formas de activismo para detener la tiranía que está ocasionando este sufrimiento de la niñez. ¡Gracias! ¡Gracias!